¡Hola chicos! Bienvenidos a Viernes Retro, hoy les tengo este viejito pero super cool ¡Hola amiguitos! Y bienvenidos a... ¡Toy's Game Videos! ¡Yay chicos! Hoy tenemos un super nuevo video, bien divertido chicos ¡Yay yay yay! Les tengo esta super sorpresa ¿Qué será? ¿Qué será chicos? Se las tapé con Play Doh para que sea más emocionante para ustedes, ahorita que lo voy a abrir Y es un juguete super padre, super nuevo chicos, que apenas acaba de salir en las tiendas ¡Yay! No he visto muchos videos de esto en Youtube chicos, así que esta es una primicia para todos nosotros ¡Ajá, ajá! Y estamos super emocionados porque es algo que les encanta a ustedes chicos, ¿eh? ¿Qué tal si empezamos de una vez, ah? Aquí tenemos unas flores de Play Doh super chulis que les hice, una flor rosa Luego les hice una flor morada ¡Ajá! Súper padre Estas son súper fáciles de hacer chicos, ¿eh? Pónganse con su Play Doh a tratar de hacerlas Hacen unos pétalos, los van pegando juntos Y tienen una flor ¡Wow! Chicos Y aquí tenemos obviamente un súper signo de interrogación Vamos a ir quitando toda la Play Doh ¡Wow! ¿Qué será chicos? Oigan, me encantó ese amarillo, ¿eh? Por eso me pinté mis uñas amarillas también ¡Jejeje! ¡Ajá! Vamos a quitar toda la Play Doh, el signo de interrogación Súper chuli Y ahora vamos a abrir Chacachacán Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿A quién ven? ¿A quién ven? ¡Wow! Chicos Es Elsa, Anna y Ova ¡Ajá! Chicos Es la cajita de Little Kingdom Son súper nuevas estas muñecas Y ya las vamos a abrir Ok, amiguitos Estamos listos para abrir esta súper cajita ¡Yay! ¡Wow! Chicos Miren qué hermosas están estas muñecas ¡Wow! Miren, este es el set Viene con un súper set atrás Y vamos a sacarlo ¡Wow! Vamos a ponerlo ¿Cómo se pone esto? Vamos a ver Yo creo que lo ponemos así ¡Wow! Y aquí está el set Es una pista de patinaje En el castillo de Elsa Y vamos a empezar por sacar Unos accesorios que hay aquí Miren, aquí tenemos Parece un gorrito, chicos Esto parece un gorrito Como para Elsa o Anna ¡Ajá! Para el frío Luego vamos a sacar a Elsa ¡Wow! Chicos Necesito tijeras Y aquí viene ¡Ah! ¡Elsa! ¡Wow! ¡Qué súper chula está! Chicos Y vinieron algunos accesorios Me acaban de caer Miren, como por ejemplo Una estrellita Vamos a ponérsela ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chula! ¡Oh! Se le caen sus accesorios Chicos Esta es una nueva colección Que sacó Disney Y se llama Little Kingdom Está súper padre Porque todos estos vestidos Se quitan para hacer un Mix and Match Súper padre Vamos a poner esta decoración aquí Ah, no No se puede Más bien La estrella Puede ir acá Y en la cabeza Le vamos a poner El floco de nieve ¡Wow! Miren qué hermosa Está súper bonita Y este vestido Como les digo Se quita Ahorita se lo cambiamos Como con el de Ana Además viene con Como unas orejeras Para el frío Chicos ¡Qué padre! Está súper chula Vamos a seguir sacando Algunas de las cositas ¡Oh! Ahí está Paradita Vamos a sacar ahora A Ana ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Qué cute está! Este vestido Está padrísimo Chicos Miren Tiene esta decoración aquí Que se la pueden cambiar De lugar Miren Así se quita Y se hace click Y se pone ¡Wow! Viene con una bufanda También ¡Wow! Ahorita voy a probarle Todos estos nuevos colores A Elsa A ver qué tal se ve Todo el vestido Se lo vamos a cambiar Súper padre Miren ¿Ya vieron? ¡Qué linda está esta muñeca! De verdad Están hermosas Chicos ¿Eh? Desearía que tuvieran En casa Unas iguales Sí, 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 sí ¡Wow! Ahí está Y vienen muchísimos accesorios Chicos Vamos a sacar los accesorios Ahorita Se los vamos a poner Aquí hay un suero Como de nieve Y luego aquí hay Otra decoración Es como para el vestido De Ana Súper parecido Aquí hay otro Y aquí hay otro Flocón de nieve Como el de Elsa Y luego viene Miren, lo está nevando Miren, lo está nevando In summer Señor, a mí se me olvida ¡Wow! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Súper chulo! ¡Ay! ¡Qué set tan bonito Tenemos aquí, chicos! ¿Eh? Está súper padrísimo Este set Ahora vamos a cambiar Los vestidos A las princesas ¡Yay! Chicos Vamos a cambiarles Los vestidos Entonces Vamos a agarrar A Ana primero Vamos a quitarle Toda su ropita Sus orejeras ¡Mmm! ¡Chula! Vamos a quitarle Su bufanda Así Quita su playera ¡Wow! ¡Qué bonita! Y tiene como un clip Para ponerla Aquí Miren, miren ¡Ajá! Y luego Esta niña pecosa Hermosa Vamos a quitarle Su faldita Y Esta falda Se quita ¡Mmm! ¡Oh! Y tiene patines ¡Oh! Y se quitan Los patines Súper padres ¡Oh! Se me cayó todo Ahí está Otro patín Y vamos a ver Si se le quita Esta falda ¡Oh! ¡Sí! Sí se quita, chicos Ya la encueramos ¡Jejeje! Ya la dejamos Sin ropita Ahora vamos a Ver a Elsa Vamos a quitarle Todos sus accesorios El copo de nieve Su bufanda Su vestido Súper chulo También Esta faldita ¡Mmm! Y vamos a quitarle Esta falda ¡Oh! ¡Wow! Ella viene con medias Panties Como azulitas Claritas ¿Ya vieron? Súper lindas Ahora, chicas Van a intercambiar Los vestidos ¡Sí! ¡Yay! Vamos a intercambiar Vamos a ponerle A Elsa La falda De Anna Vamos a ver Qué tal le queda ¡Oh! ¡Guapa! Vamos a ponerle Ahora su playera De Anna ¡Oh! ¡Wow! Oigan Se ve muy linda Vestida como Anna ¿Verdad? Y ahora La falda Que es como una faldita Por encima Para tapar aquí ¡Wow! Súper linda Y vamos a ponerle Unas decoraciones Al vestido Este morado acá Luego Creo que hay otro Igual aquí ¡Oh! Se cayó Olaf Este acá Y vamos a ponerle Este color de oro Aquí en el medio ¡Wow! Chicos Súper padre Ahora le falta Su bufanda Combinada Que es morada ¡Mmm! Y los patines Vamos a ponerle En los patines A Elsa ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Wow! Súper resultado ¿Verdad? Y se ve muy guapa Vestida como Anna A mí me gusta mucho Y ahora Vamos a vestir A Anna ¡Oh! Se quedó paradita Tranquila Vamos a ponerle La falda Primero Vamos a ponerle La falda de Elsa ¡Wow! Mi chiquita Me regañaría Porque ella nunca Quiere quitarle Sus vestidos A Elsa ¿Verdad? Porque le gusta mucho ¡Ay! Miren, le combinaron La camisa A Anna Para poder ponerle El vestido De Elsa ¡Wow! ¡Mmm! Creo que el vestido No le queda tan bien A Anna Como debería Porque las mangas Como que se les deshazó Luego vamos a ponerle La faldita Así ¡Wow! Oigan Que gracioso sería Que en la película Anna fuera la de los poderes Y Elsa no ¡Mmm! Pero tenemos que esperar La próxima película Que salga Para ¡Oh! ¿Qué tal si le ponemos El sombrero? El sombrero ¡Ah! No, eso se lo vamos a poner A Elsa El sombrero Aquí está la bufanda Porque Van a ayudar a patinar ¡Mmm! Y vamos a ponerle Sus orejeras Las orejeras Vamos a ponerle Las azules ¡Wow! Súper guapas Muchachas ¿Eh? Uy Las orejeras Están un poquito Grandes Chicos Bastante grandes No se les queda En puesto Pero bueno Miren que hermosa está ¿Eh? Súper chula ¡Mmm! Ahora Voy a Ponerle El sombrero A Elsa El sombrero ¡Oh! ¡Wow! ¿Lista para ir A patinar Elsa? ¡Sí! Voy a patinar ¡Wow! Miren que hermosas Se ven vestidas Una con el traje Del otro Se ven súper Hermosas Ahora Chicos Vamos a poner A Olaf Olaf No se le puede poner Ninguna decoración ¡Qué triste! A ver Esta nariz Parecía que se saca No No se saca Pero está muy hermoso ¿Verdad? Me encanta Y aquí Tienen esta decoración Vamos a ponérsela A Ana A ver ¡Wow! 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 Todo se cae Chicos Esto es lo único Malo de este Jueguito Que se cae todo Vamos a ponerle aquí En el vestido ¡Eso! ¡Wow! Y el vestido Se le sale un poquito Pero no importa Chicos Están súper bonitas La verdad Que están súper lindas Y súper bien hechas Y el carrito Vamos a ponerlas Así Y ahora van a patinar Ana Ana Ven a acompañarme A patinar Es súper padre Acompáñame Oh Elsa A mí me da miedo Patinar Yo no sé patinar Muy bien Me caigo No No te vas a caer Yo te agarro Vamos Patinemos Ay Qué hermosas Hermanas Me encanta mucho Que estas niñas Se quieran tanto Ya que son hermanas ¿Verdad? Siempre se apoyan En todo Súper lindas Chicos Amiguitos Espero que les haya gustado Este video De Toys Games Videos Y recuerden Suscríbanse acá arriba Póngannos un like O comenten aquí abajo Gracias chiquillos Los queremos mucho ¡Mua! 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 Chicos Si quieren seguir viendo Más videos De Toys Games Videos Le pueden hacer click A uno de estos dos videos Gracias Besitos Bye Bye